Edmodo, la mitiquísima plataforma LMS en la que muchísimos docentes, profesores alrededor del mundo han creado sus comunidades de aprendizaje online, sus aulas virtuales, sus proyectos, digamos de aprendizaje en línea con el alumnado, llega a su fin. Y es que si entramos a la página web de Edmodo, lamentablemente ya encontramos un mensaje de despedida por parte de los creadores, en el que vienen a comentar pues que desde siempre Edmodo ha sido gratuita, una de sus principales señas de identidad y que siempre han ofrecido herramientas para el aprendizaje en línea totalmente de una forma abierta. Sin embargo, a día de hoy ya no les es posible mantener este servicio al mismo nivel y es por eso por lo que han tomado la difícil decisión de cerrar la plataforma. Es una lástima, pero a partir del día 22 de septiembre de este año 2022, Edmodo cerrará sus puertas para siempre. Para los que nos dedicamos al aprendizaje en línea, Edmodo es un clásico ya que, como comentaba antes, es una plataforma mitiquísima de las primeras plataformas online para crear las comunidades de aprendizaje y sobre todo que se hizo muy popular, digamos porque venía a ser como el Facebook educativo, ya que tiene una estética muy similar a Facebook, sobre todo con su muro en el que podrías ir creando pues digamos diferentes posts, comentar con el alumnado, etcétera. Bien, pues como digo, esa plataforma ya no va a estar disponible a partir de este mes de septiembre y es por eso por lo que creo que hacer este vídeo, en el que te traigo algunas alternativas, eso sí, gratuitas, a esta plataforma puede ser interesante. Así que quédate y comenzamos. Bien, es importante recalcar que Edmodo es totalmente gratuita. Es por eso por lo que las plataformas LMS que te traigo en este vídeo son gratuitas, son abiertas de código libre o por lo menos una parte importante de toda la plataforma. La primera alternativa y para quizás novedad de muchos, ya que muchos creen que es de pago, resulta que no. Y es que Moodle, seguramente una de las plataformas LMS más utilizadas en todo el mundo, es realmente de código abierto. La plataforma por excelencia LMS en la que crear aulas virtuales y que se utiliza muchísimo tanto en educación superior como en educación escolar, es de código abierto. Cualquiera puede descargar la última versión de Moodle desde su página web e instalarla en un hosting, en un servidor web. Realmente aquí el costo va a ser contar con esa, digamos, con ese alojamiento web en el que poder instalar este sistema LMS. Quizás para muchos sea algo complejo, pero a otros puede que se lo planteen. Bien, es por eso por lo que te dejo en la descripción algunos enlaces que quizás te pueden ser interesantes para valorar esto de comprar un hosting web y, digamos, instalar esta plataforma LMS. Bien, otra alternativa muy conocida y que también es de código libre es Chamilo. Chamilo es también una plataforma LMS muy extendida, sobre todo en Latinoamérica, ya que inicialmente se creó para ser utilizada en países todavía, digamos, no 100% desarrollados, para implantar también un poco el aprendizaje virtual y favorecer el aprendizaje para todos, pues sigue estando presente, sigue siendo muy utilizada y es, como digo, totalmente de código abierto. Nos da las opciones básicas de cualquier entorno LMS, como crear aulas virtuales, poder alojar documentos, comunicarnos con nuestro alumnado por medio de chat, enlazar archivos, crear actividades, evaluar, etc. Así que también es una alternativa que puede que te sea de interés. Sakai es una alternativa que quizás no es muy conocida por todos, pero que también tiene un buen número de usuarios y es que se creó principalmente para hacer la competencia directa de Moodle. Es también de código abierto y cuenta con todos los elementos necesarios. Sobre todo está diseñada principalmente para enfocarse en la investigación y el aprendizaje colaborativo. Vamos a poder crear aulas virtuales, cursos en línea, poder seguir el seguimiento de nuestro alumnado y además Sakai también es totalmente compatible con otras plataformas y recursos que se pueden exportar mediante HTML. Por ejemplo, vamos a poder insertar vídeos de YouTube, materiales interactivos en Genially, etc. Es una plataforma que cuenta con muchísimas opciones y que también hay que valorar. Seguimos avanzando y llegamos a una alternativa como es Canvas LMS. Y si bien esta plataforma es comercial, cuenta con una versión base que quizás para empezar y probarla puede ser interesante. Canvas LMS también es una plataforma muy utilizada sobre todo en la educación superior y también viene a ser una especie de Moodle, digamos, para crear aulas virtuales y sistemas de aprendizaje en línea y contar con todos los elementos necesarios. Como digo, es una plataforma de pago comercial, pero que cuenta con una versión base, digamos, con los elementos y los recursos necesarios para desarrollar aprendizaje en línea. Bien, y llegamos a la última alternativa y quizás la que más sentido tiene. Y es que recordemos que Edmodo era totalmente gratuita, totalmente abierta, muy fácil de utilizar, pensada especialmente para profesores, para docentes, sobre todo del ámbito escolar en el que poder desarrollar actividades, aprendizaje en línea, comunicarnos con tu alumnado, etc. Pues bien, la alternativa más directa puede ser Google Classroom, la aplicación de Google, el servicio LMS tan popular que todos contamos con él simplemente por tener una cuenta de Gmail, puede ser la alternativa directa. Como digo, es algo tan sencillo como tener un Gmail, una cuenta de Google y poder acceder a la plataforma de Google Classroom que está totalmente basada en la nube, no vamos a tener que instalar nada y que además se integra con la suite de Google, con lo cual se genera una herramienta LMS muy compleja, ya que vamos a tener por un lado la plataforma de Google Classroom en la que poder crear aulas virtuales, matricular a nuestro alumno, plantear actividades, comunicarnos con él, evaluarlo, calificar las notas, hacer un seguimiento, colgar actividades, etc. Y todo esto se va a integrar por medio de la suite de Google. Vamos a tener todos los beneficios de Google Drive. Vamos a poder invitar al alumnado a generar documentos en línea, crear actividades colaborativas, también el resto de formatos como las hojas de cálculo, las presentaciones, etc. También vamos a poder evaluar con Google Form, creando test, encuestas, cuestionarios, etc. Y además todo eso también viene de la mano de Google Meet, el sistema de videoconferencia de Google que integrado con Google Classroom, pues es el pack perfecto para crear también pues un sistema de aprendizaje en línea, si tenemos que hacer uso de videolecciones, conectarnos online con alumnado, dar clases en línea, etc. Sin duda es la opción más fácil, más sencilla, más barata y que todos tenemos a la mano y que además es muy intuitiva y muy fácil de utilizar. Quizás es la más limitada en algunas cuestiones, pero sí es verdad que cuenta con lo básico para crear aulas virtuales y un sistema de aprendizaje en línea totalmente válido. De hecho, muchos colegios en todo el mundo utilizan Google Classroom como su plataforma de aprendizaje en línea principal. Bien, y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y que estas sean alternativas que puedes valorar en caso de que seas usuario de Edmodo y pues sea un problema ahora que va a cerrar esta plataforma para siempre. Espero que este video te haya gustado y si es así, que me lo dejes en los comentarios, que me dejes un buen like, sobre todo que te suscribas y lo compartas, ya que eso me ayuda a mí a seguir haciendo videos de este tipo. Así que sin más, nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.